Rick, ring casting para Pim And let's go De regaño Yo DJ Dextar Biotagonia En lo oscuro estoy pensando en mis planes macabros para que quieras querer quererme Y que sé que hay otros que lo hacen desde un lado humano Que te miran en los ojos sin que le tiemblen las manos Veña flotando por la estación Baby, qué noche para combinarla Veña flotando por la estación Baby, qué noche para combinarla Y en la ranchada no me importa ni mirar las horas, tanto ya perdí Con esas cosas nos dicen que hay que soñar y que la vida es una sola Soñar con vos es una patada voladora Loop, loop, creo que me ahogo en tu Loop, loop, creo que me juego a cara o cruz La moneda está en el aire, no quiero que te alarmes Tanta la que me gusta de vos Son cosas que están en mi cabeza Tanta la que me gusta de vos Son cosas que están en mi cabeza Pitca, empiezo Lord, es sangre de vos Son cosas que están en mi cabeza El calor de te El calor de te Fin ¡Gracias!